En este video vamos a hablar sobre los blends o las fusiones. Esta es una característica que nos facilita la corrección que muchas veces necesitamos hacer sobre tomas que ya hemos grabado. Vamos a trabajar con un proyecto que ya se encuentra preparado, el cual encontramos dentro de la carpeta 06 Grabación, eBlends, y se llama blends.chprog. Ya tenemos nuestro proyecto abierto, y como seguramente recordarán, podemos ver dentro del panel Timeline o Línea Tiempo, las diferentes tomas que hemos realizado. Aquí encontramos las tomas de audio, observen que tenemos tres tomas de audio, y más hacia la parte inferior encontramos nuestro Puppet o nuestra marioneta, la marioneta o Puppet con la cual estamos trabajando. Debajo del nombre de ese Puppet o esa marioneta, vamos a encontrar los diferentes comportamientos o behaviors con los cuales hemos estado trabajando, es decir, los behaviors que hemos grabado. En algunos casos puede ser un poco confuso identificar las diferentes tomas de los diferentes behaviors o comportamientos. El audio es bastante sencillo de diferenciar. Aquí tenemos nuestra primera toma, observen que al seleccionar el nombre de la toma, me selecciona también la grabación de ese audio. Aquí me está diciendo que este es el audio de la toma 1 o Take 1. Si seleccionamos la segunda toma, aquí vemos entonces el audio de esa segunda toma, el audio que hemos capturado, y tenemos un tercer audio que se llama Take 4 o toma 4, y también podemos identificar fácilmente esa toma. Posteriormente, en la parte inferior, como les estaba diciendo anteriormente, encontramos los diferentes comportamientos que hemos grabado. Tenemos por ejemplo el comportamiento dragger o arrastrar. Observen que no podemos seleccionar este comportamiento para que nos muestre cuáles son los resultados de la grabación de este behavior. Diferente a lo que estábamos haciendo en la sección de audio. Sin embargo, si nosotros seleccionamos cualquiera de estas grabaciones, observen que nos está indicando a qué toma pertenece. Esto quiere decir entonces que esta es la toma 3 del comportamiento dragger. Vamos a seleccionar por ejemplo esta grabación, y esta es la toma 2 del comportamiento eye gaze o mirada. De esta manera entonces nosotros podemos identificar fácilmente cada grabación a qué toma pertenece. Ahora, voy a pasar el cabezal de reproducción a esta área, voy a presionar barra espaciadora, y nos damos cuenta que tenemos una sección donde ocurre un salto. ¿Por qué ocurre ese salto? Pues porque hicimos esa grabación en dos partes diferentes. De hecho, ese salto corresponde al comportamiento face. Vamos a ocultar este comportamiento face. Vamos a arrastrar, y observen que el salto no existe. Por el contrario, si nosotros activamos el comportamiento face, observen que podemos notar ese salto. ¿Cómo podemos suavizar entonces ese salto? Vamos a hacer algo bastante simple, y es volver a grabar ese comportamiento en esta sección. Es decir, vamos a hacer una toma adicional. Y posteriormente vamos a fusionar esa toma con la toma de la parte inferior. Es decir, vamos a hacer un blend para que exista una fusión o una transición mucho más suave. Bien, entonces, lo primero que yo tengo que hacer, recordemos, es seleccionar el puppet o la marioneta. Luego, debemos seleccionar el comportamiento que yo voy a grabar. Recuerden que el comportamiento que voy a grabar, en este caso, se llama face, y voy a deshabilitar el comportamiento dragger. Ya he ubicado el cabezal de reproducción donde quiero empezar a grabar. La velocidad de grabación es 0.5. Recuerden que esto facilita el proceso de grabación. Voy a definir la pose de descanso. Y, finalmente, voy a hacer clic sobre el botón para empezar a grabar. Detengo la grabación. Y aquí tenemos nuestra nueva toma. Observen que dice take 5 o toma 5. Voy a mover el cabezal de reproducción para mirar cómo ha quedado esta sección. Observen que hay un pequeño salto, pero ya es mucho más suave, es menos notorio. Voy a acercarme en esta zona y voy a ubicar el puntero sobre la parte izquierda de esta grabación. Observen que, si coloco el puntero en la parte izquierda superior, me aparece el símbolo o ícono de una mano, con un dedo y dos flechas. Voy a hacer un clic sostenido y arrastro hacia la parte derecha. Esto que estoy generando es un blend o una fusión. Y lo que se está generando es una mezcla entre la capa superior y la capa inferior del mismo comportamiento. Recuerden que estas tomas, es decir, la nueva toma que acabo de generar, esta toma y esta toma, todas pertenecen al mismo comportamiento face. Como ya realicé esa transición, voy entonces a mirar cuál es el resultado. Y observen que es mucho más suave, es decir, ya no hay un corte o un salto como lo que teníamos anteriormente, precisamente por ese blend o esa fusión. Voy a seleccionar ahora esta grabación y bajo el menú Timeline o Línea de Tiempo tenemos un submenú que se llama Blend Take. Desde este submenú nosotros podemos ver los diferentes tipos de blend que yo puedo aplicar. Puedo aplicar un blend de tipo In y Out. Puedo aplicar un blend de tipo In, el cual aplica solamente al inicio y de hecho es el tipo de blend que se aplica cuando nosotros hacemos este arrastre manual, tal como yo lo generé. Tenemos un Blend Out, que por el contrario aplica el blend o la fusión solamente al final. La primera opción In and Out aplica ese blend al inicio y al final. Y finalmente tenemos una opción para remover el blend. Yo puedo navegar entre esos diferentes blends aplicándolos utilizando estos atajos de teclado. Next Blend, Comando B o Control B si estamos trabajando en Windows. Y Previous Blend, es decir, el blend anterior, Comando Shift B o Control Shift B si estamos trabajando en Windows. Por ejemplo, voy a utilizar este atajos de teclado, Comando B o Control B. Entonces, lo presiono la primera vez y observen que me pasa al siguiente tipo de blend que es In and Out. Comando B nuevamente o Control B. Me está aplicando en este caso el blend de tipo IND. Comando B nuevamente, Out. Comando B nuevamente, está removiendo ese blend o esa fusión. Comando B nuevamente, y está aplicando ese blend o esa fusión de tipo IND y Out. Es decir, tanto en la entrada o al inicio como a la salida o al final. De hecho, esta grabación tiene un blend. Es un error. De hecho, vamos a eliminarla. Y el blend que acabamos de generar es el blend de la toma 5. Miremos el resultado. Barra espaciadora. Y nuevamente, lo que tenemos es una transición mucho más suave entre las diferentes tomas gracias a esta corrección que yo he generado y al blend o la fusión que le apliqué a esa toma o a esa grabación. De esta manera, entonces, nosotros podemos realizar fácilmente correcciones y podemos hacer que esas correcciones se fundan o se mezclen correctamente con las tomas anteriores. Recuerden que nosotros podemos hacer esas correcciones de forma independiente simplemente seleccionando el behavior o el comportamiento correspondiente dentro de este listado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!